En esta tarde nublada, por los caminitos rodeados de retamas, llego a la casita y ya no estás, vida mía. Y en esta canción brota el llanto de mis ojos. ¿Qué voy a hacer si ya te fuiste? ¿Qué voy a hacer si te marchaste, abandonando mi cariño? ¿Qué voy a hacer si ya te fuiste? Yo cuántas veces te rogaba, te supliqué que no me dejes, pero ya ves, fue imposible, pedirme a ti, pedirme a ti, pedirme a ti. ¿Cuántas veces te rogaba, cuántas veces te lloraba, pero basta, basta de tantas unidas siempre? Así es la vida, chavita, pero lo que se bota no se recoge, aunque es sangre de alma. ¿Qué voy a hacer si ya te fuiste? ¿Qué voy a hacer si te marchaste, abandonando mi cariño? ¿Qué voy a hacer si ya te fuiste? 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 ¿Quieres regresar con mi cariño para manejarme a tu andojo? ¿Crees que tengo malas memorias y que no he datos tuyas? ¿Quieres regresar con mi cariño para manejarme a tu andojo? Crees que tengo mala memoria Qué estupidez no es de la tuya Así Dos más Alejandro Sipaní Por tu culpa, Bachura Esa cinturita Zapateadito, zapateadito Redondeadito Esto te llevarás a la tumba ¡Fuertecita, hermano Salas! 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 ¡Fuertecita, hermano Salas!